¿Qué es el subsecretario de México? Esa es una posición privilegiada que debemos aprovechar y yo creo que los congresistas estadounidenses están plenamente conscientes de que este es un tratado que beneficia a cada uno de nuestros tres países y que lo primero que tienen que hacer es proteger la relación comercial con su principal socio. Soy muy optimista sobre lo que viene con el tema. ¿En este conflicto que hay entre Estados Unidos e Irán, la comunidad mexicana se ha acercado al consulado para preguntarles si existe temor o si hay algún riesgo para ellos viviendo en Estados Unidos? No, yo no he visto evidencia de ello. Más bien creo que en el contexto en el que estamos hay conciencia creciente de que el tratado que negociamos va a profundizar la integración de las cadenas productivas entre nuestros países y que eso más temprano que tarde va a generar muchos empleos. Porque el nuevo tratado de libre comercio está hecho para promover la inversión a la región y dentro de esta región es México el país que ofrece las mayores ventajas comparativas para potenciales inversionistas. Tocó el punto que con el nuevo tratado se van a defender los derechos laborales de los paisanos que estén viviendo allá. ¿Cómo está eso, por favor? Así es. Yo vengo recién de participar en la reunión de embajadores y cónsules que tuvo lugar como cada año en la Ciudad de México, en la Cancillería. Y ahí se habló sobre la oportunidad que representan el nuevo capítulo laboral y la posibilidad que vamos a tener los cónsules de México en Estados Unidos, los 50 cónsules de México en Estados Unidos y los 5 cónsules de México en Canadá para utilizar esos paneles laborales como un instrumento más, como una herramienta más para denunciar casos de violación de los derechos de nuestros trabajadores. Gracias.